5 menores lesionados por arma de fuego, de entre 7 y 13 años de edad, así como un adulto, son atendidos en el Sanatorio Español de Torreón tras la tragedia ocurrida en el Colegio Cervantes. Dos de los menores se encuentran en cirugía de acuerdo con la institución y su estado de salud se reporta como fuera de peligro. Además, se desmintió el rumor de que se registraron menores fallecidos, así como que no hubiera sangre en el banco de la institución, de acuerdo con Billy Siller, director médico. También hasta el sanatorio llegaron dos menores en estado de shock, los cuales fueron atendidos y se encuentran ya en sus domicilios.